... Buenas tardes a todos, bienvenido. ¿Qué es el manga? Exacto, no me refiero a la pieza de la vestimenta. Yo estoy hablando del estilo de dibujo. Algunos pensarán, sí, el manga, esos dibujitos chinos para niños. Para empezar, me gustaría matizar que el manga no son dibujitos para niños, como todo hay para determinadas edades. Y tampoco son chinos, su origen se remonta a Japón. Como datos generales, aportaré que el manga es un estilo que, como he dicho, está su origen data en Japón en el 1947, cuando una revista llamada Shonen Jump publicó su primer manga, Astro Boy. En los mangas es frecuente encontrar chivis. ¿Qué son chivis? Bien, los chivis son personajes pequeños, caricaturescos, desproporcionados, que representan a los personajes principales en clave cómica, es decir, intentan exaltar sus emociones. Bueno, ahora empezaré a contar mi historia. Estaba yo un día en clase y mi mente de repente se ausentó. Empecé a pensar, bueno, ahora que acabo de registrarme en Twitter, voy a cambiarme el nombre, quiero algo que me represente, algo desenfadado. Empecé a pensar, a pensar, digo, bueno, quizás dibujo y ya saldrá algo. Entonces, empecé a dibujar sin saber dónde quería llegar exactamente. Giré la cabeza y vi a una amiga mía, que su nombre, bueno, su apellido recordaba la palabra besugo, y para meterme un poco con ella, pues, le dibujé un besugo. Le añadí mi toque personal, que básicamente de besugo poco tiene, pero en fin. El personaje cayó muy bien. Así que añadí chivis, que como ya he explicado antes. Bueno, yo, en el mundo del manga, me adentré gracias a mi prima. Nosotras solíamos dibujar por las tardes y nos pasábamos así todos los veranos. Bueno, cierto día, hace muchísimos años ya, estábamos dibujando, como siempre, y de repente levanté la cabeza y dije, uy, ¿qué estás dibujando? Aquel dibujo era, la cabeza era como muy puntiaguda, los ojos grandes y caricaturescos, su nariz era un punto. Me quedé muy extrañada y le pregunté, ¿qué es eso? Su respuesta fue bien simple, manga. Entonces, es ya cuando le pregunté. A partir de eso, seguí dibujando y desarrollando mi técnica y la apliqué a mi personaje, el besugo. Para mí, igual diréis, pues, es un personaje que te has inventado. Bueno, sí, está bien, pero yo veo el besugo como algo más. Lo veo como una forma de transmitir lo que pienso a la sociedad de hoy en día. Me encantaría que mis dibujos fueran transmitidos por todo el mundo para compartir opiniones, saber lo que opina la gente y añadir mi idea a su mentalidad. Y esto es básicamente lo que es el besugo para mí, una vía de transmitir mis emociones, mis pensamientos. Porque, al fin y al cabo, no soy una persona ya con mucha experiencia en la vida, soy joven aún. Por eso, tiene un toque de humor para decir, soy joven, tengo que aprender aún. Muchas gracias. 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 Gracias.